Hola, ¿cómo estás? Yo espero que te encuentres muy bien y que me puedas acompañar para mostrarte en esta ocasión la reseña de un primer que ya hace bastantito tiempo que lo tengo y pues quiero compartir contigo mi opinión cómo es que me ha ido y pues toda la información acerca de este producto. Yo te estoy hablando acerca de este primer de la marca Marifer, esta marca pues es marca mexicana pero los cosméticos o los productos de ellos tengo entendido que está hecho en China así que pues bueno, no todo lo que está hecho en China es de mala calidad como todas las marcas pues hay cosas buenas, hay otras que no lo son tanto y así sucesivamente según yo lo entiendo así que pues bueno, Marifer como les decía es una marca mexicana y pues bueno, yo he tenido la oportunidad de utilizar algunos productos de esa marca tenía muchas ganas de conseguirlos aquí en la ciudad donde yo vivo pues de repente como que no, pues como que no encontraba mucho esa marca pero de repente que voy a tienditas y veo y así es como he conseguido los muy muy poquitos productos de esta marca Marifer en esta ocasión yo les estoy hablando como les decía de este primer que dice que pues es para los poros, tengo entendido que es pues para disimular los poros aquí está el nombre, viene en inglés, dice pore finition, algo así, creo que se pronuncia así aquí está para que ustedes puedan mirarlo este producto, déjenme decirles que si me ha gustado, ya no recuerdo si me costó entre 100 pesos, 120 más o menos y pues se me hace un buen producto, trae 30 mililitros, su empaque así se ve muy chiquito, muy práctico viene de estos empaques de plástico que son como tubitos así muy prácticos está pequeñito y pues lo puedes guardar en tu bolsa así que pues bueno manitas, este viene de esta forma y al abrirlo, miren, viene así es como un colorcito, no sé si se alcanza a ver aquí como color piel y no es para nada grasoso, se siente como muy sedoso, como los primers bueno, yo tengo los primers que yo tengo, puedo decirles que casi todos son sedosos, todos este así tiene esa textura muy suavecita, muy sedosa a mi parecer no tiene ningún, ningún olor y ya después de que lo aplicas en tu piel pues prácticamente el color nunca se le ve, o sea que queda como un color transparente ahorita te voy a dejar un clip para que veas como es que pues yo me lo aplico sobre el rostro este primer, este primer me ha gustado, la verdad que ha sido de los pocos primers que en verdad siento que disimulan mis poros no tanto como el de maicena, el que yo hago pero la verdad es que sí disimulan un poquito los poros abiertos tú lo aplicas y se va viendo como un poquito mate a mi este primer se me figura bastante a este otro de la marca City Color este ya tiene bastante tiempo que lo tengo y ni siquiera lo he abierto porque tengo otro que no me he terminado entonces tiene muchísimo, muchísimo tiempo que yo tengo este producto y se me figura mucho este de Marifer a este lo que pasa que siento que este deja más mate la piel así que pues bueno, si tú no encuentras este, este de Marifer te puede servir muy muy bien sobre todo si tienes los poros muy dilatados como los míos y los tienes así como muy grandes esto te va a ayudar para que los disimules un poco también me controla un poco la grasa por ahí está ladrando mi perro, lo siento manitas pero pues estos videos son caseros, no son nada profesionales y pues se pueden oír un montón de ruidos porque yo no tengo de estudio, yo grabo aquí en un cuartito que adapté y que está aquí en la pasada así que pues bueno, yo eso nada más lo aclaro pero ustedes ya saben que son así como la chinotrufia como digo una cosa, digo otra y pues bueno manitas, seguimos con la reseña les decía que este primer me ha gustado también me controla la grasa no es así como que me lo aplique y me controla muchísimo la grasa así que me la quite no, pero sí siento que tiene pues un poquito de control sobre la grasa entonces pues es uno de mis primers favoritos o sea digo por el precio entre 100 y 120 pesos está muy muy bien y pues bueno manitas, esta es la reseña de este producto de este primer para el rostro yo tengo la piel mixta con la zona T muy grasosa la aplico generalmente en la zona T y ya lo que sobre lo voy haciendo hacia esta parte si tú tienes otro tipo de piel yo creo que te va a ir muy bien porque no es para nada, para nada reseco así que yo creo que si tienes la piel seca o la piel normal te va a ir también muy muy bien si tú tienes una piel muy grasosa, exageradamente grasosa este, pues yo creo que te va a ir bien porque mi zona T es muy grasosa y la verdad es que sí me gusta no me saco ningún brote no me ha sacado este, pues ningún granito ninguna alergia, ni rojeces, ni nada digo por eso de que pues está hecho en China que de repente como hay este, pues muchos dimes y diretes en que es chino, que es producto malo, que es yo la verdad es que como les dije al inicio no creo que todos los productos chinos sean malos hay productos que aunque son manufacturados en China son muy buenos productos así que pues bueno manitas, esa es solo mi opinión ya saben y yo les hablo como me va en la feria otra cosa importante que yo quiero decirles pues es que yo siempre desmaquillo mi rostro yo nunca la dejo mi piel maquillada entonces pues eso posiblemente también tiene que ver en que los productos pues no me saquen brotes o algo así, nada más te lo hago como comentario así que pues bueno manitas ahora te voy a dejar con el clip nada más para que veas rapidito como lo aplico yo lo apliqué y pues bueno este es el maquillaje que hice, la base que le apliqué así se ve, con el primer no altera para nada ni la base, ni que le dé otra textura absolutamente nada, todo bien, todo perfecto con este primer y pues bueno yo espero que esta reseña te sea de utilidad, que te sirva y que este pues bueno si tú tienes la intención de comprarla pues la adquieras no es un producto para nada malo y si tú ya la tienes platícanos en los comentarios cómo es que te ha ido, si te ha gustado o si no te ha gustado, si te funcionó o no así que pues bueno manitas eso es todo que Dios te bendiga nos vemos hasta pronto hasta pronto Chau! 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 Chau!